Para que todo el mundo quede complacido, es lo que sienten especial. El tema de la parranda, claro, y encima la gente brinda el timbre, también como nos vamos a ir complaciendo. El tema es importante, el tema de la parranda, claro. Y una vez el tema de la parranda, compadre, para que todo el mundo quede complacido, y más guapanguitos, eh. Lo importante es que todo el mundo va a ser disfrutado, y ahí para todos los parranderos y parranderas de la noche, si se va a nombrar, aquellos que se vinieron sin permiso, pues vamos a complazar a mis amigos. Así nos dicen, y así suena, compañito, a bailar y a gozar esta noche. Muchas gracias. Bienvenido, vamos a bailar. Ándale, pariente, todo mundo a la vista, mi señor. Ándale. Ándale, pariente, todo mundo a la vista, mi señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!